Ah, buena shit perro, yo, booty, estudio 420 perro Esforzándome día a día estoy, tratando de dar siempre, siempre lo mejor A pesar de los obstáculos, sin embargo voy, en la técnica, avanzando voy El sacrificio y el bajón, han sido un desafío, en esta situación Gracias a la dedicación y responsabilidad, a mis sueños, los haré realidad Aunque el camino sea difícil, trataré de avanzar, cueste lo que cueste, al título, lograré llegar Eh, lograré llegar Las oportunidades siempre están, con estímulo y amor, todo se vuelve real El descontrol, no está en mi mente, solo pienso en avanzar, constantemente Agradecido por la vida, por estar en este lugar, por aprender, por estudiar Porque sé que pronto, me verán brillar Hey, me verán brillar Maestro mayor de obras, me fui capacitando, horas y horas Demostrando habilidades, destrezas y valores Estudié porque me gusta y también por mis honores Conocimiento y actitudes reales de trabajo Estudiar no es un relajo Y por eso es que me preparo, en una profesionalidad propia, dentro de mi área Y en una buena responsabilidad social, como lo narran Las oportunidades siempre están, con estímulo y amor, todo se vuelve real El descontrol, no está en mi mente, solo pienso en avanzar, constantemente Agradecido por la vida, por estar en este lugar, por aprender, por estudiar Porque sé que pronto, como maestro mayor de obras, me verán brillar Estudio 420 Guti